El tema de la posición de su máximo líder, Rafael Correa, ha sido conciliador, inclusive con el presidente Lazo, se llegó a conocer detalles del diálogo, de la conversación en casa de Henry Kronfle. Eso abre la esperanza para los ecuatorianos, ya no en la parte política, sino en la aspiración del país, que ustedes van a apoyar lo que sea importante para el Ecuador. ¿Es así? ¿O van a mantener una posición férrea, una oposición? Porque la oposición siempre trae buenos réditos políticos, Rony. Fernando, desde el periodo pasado, y lo digo como miembro de esa Asamblea Nacional, que por haciendo un punto y aparte de que fue una asamblea desgastada, deslegitimada, con más de 60 legisladores investigados por la Fiscalía General del Estado, con menos del 2% de aceptación, siempre, siempre hubo un bloque de 30 legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana que se mantuvo firme, siempre en respaldo de las grandes mayorías, y evidentemente hasta muchas veces acusados de votar con otras organizaciones políticas eternamente adversarios, pero era por el bien del país. Ahí es sin polarizaciones, sin sesgos políticos. De igual manera lo va a hacer la bancada de la Unión por la Esperanza en esta nueva Asamblea, siempre lo que tenga que ver con el beneficio de todos y de todas, va a contar con el respaldo de la bancada de la Revolución Ciudadana, siempre que tenga que ver con la ampliación, fortalecimiento y defensa de los derechos ciudadanos. En el Consejo de Administración Legislativo, formalmente tuvimos ayer nuestra primera sesión, la sesión número uno del CAL. Oh, ya la formal, la primera. Ah, perfecto. Muy bien, bien. La pasada reunión fue una reunión para conocernos, para conocer nuestros equipos, los jefes de bancada, las autoridades de la Asamblea Nacional. La reunión de ayer, la sesión del CAL, la número uno, tenía cuatro puntos en el orden del día. Correcto. En el primer punto se trataba sobre ampliar el plazo para la próxima presentación del informe de la comisión que iba a tratar las enmiendas y reformas constitucionales. Oh, ya, enmiendas constitucionales. Que se había en este mes de mayo y que se amplió hasta el 13 de mayo del año 2022, para que se conforme evidentemente una nueva comisión con los legisladores que fueron electos en este periodo. Ese fue el punto uno. El punto dos, que se trató, y ese se lo dejo para el final, para explicarle por qué, se lo dejo para el final. Claro. El punto tres, proyecto de ley enviado por Moreno para el pago de las liquidaciones de los trabajadores pertenecientes a los medios públicos incautados, ¿verdad? Para la liquidación de los funcionarios de la comunicación. Y el punto cuatro era el proyecto de ley de la compañera Dayana Pazley, que tiene que ver con la defensa del trabajo y la equidad de la remuneración para las mujeres, ¿verdad? Entonces, estos puntos fueron aprobados dentro del Consejo de Administración Legislativa, pero el punto dos se suspendió y la sesión se va a retomar el día de hoy a la una de la tarde, porque no pudimos llegar a un entendimiento dentro del Consejo de Administración Legislativa. ¿Por qué? Yo expuse mis puntos muy claros. En ese punto, se trataba de la conformación de los grupos parlamentarios y de la conformación de los grupos interparlamentarios y de amistad con otros países. Y en ese sentido, desde el periodo pasado, se ha venido haciendo un gran trabajo desde esos grupos. Tanto es así que el grupo de la niñez y adolescencia pasó a ser una comisión permanente en este periodo. En el periodo pasado era un grupo parlamentario. Entonces, yo rechacé categóricamente declaraciones de compañeros miembros del Consejo de Administración Legislativa que mencionaban que había que minimizar los grupos parlamentarios, que había que restringir la participación de legisladores reduciendo el número. Y que además, otros mencionaban que mucho trabajo para los asambleístas, cuando los asambleístas en este momento lo que deberían es estar buscando más oficio que hacer para darle respuestas más pronto al pueblo ecuatoriano. Entonces, el día de ayer en la tarde, tuvimos sesiones de trabajo con nuestros equipos jurídicos y el día de hoy se retoma a la una de la tarde para la aprobación de este reglamento, para la posterior conformación de los grupos parlamentarios que al momento no hayan sido inscritos legalmente en la Asamblea Nacional, porque los otros fueron inscritos con el anterior reglamento. Así que yo creo que estamos trabajando desde nuestros espacios, como yo lo manifesté públicamente, nosotros tenemos que trabajar para que los derechos sean progresivos, no regresivos. Y en este caso se trataba de restringir, en cierta manera, a los grupos parlamentarios e interparlamentarios de cierta forma para tratar de restarles la importancia que se merece. Al final del día, un legislador puede escoger en qué grupo parlamentario puede participar sin perjuicio de su trabajo dentro de una comisión legislativa. Yo pongo de ejemplo qué feliz y qué contenta estaría la ciudadanía que Ronia le haga parte de su trabajo en la Comisión de Soberanía Alimentaria dentro de la tercera vocalía del Consejo de Administración Legislativa pueda participar en un grupo parlamentario que así dispongan los compañeros de mi bancada de la Asamblea Nacional y poder seguir haciendo mi trabajo para beneficio del pueblo ecuatoriano. Muchos decían que hasta les restringían el tiempo para hacer trabajo en territorio. Sacrifiquen los fines de semana, pues aquí no se trabaja solo entre semanas, somos legisladores de la República. Los fines de semana tenemos que hacer muchos sacrificios, lo digo con conocimiento de causa, lo vengo haciendo desde el periodo pasado y por eso la voluntad del pueblo ecuatoriano nuevamente depositó su confianza en mí y me permitió estar nuevamente en la Asamblea representándolos y trabajando por todos y por todas. Doni, algo importante y el punto que usted topaba para el último, que es la liquidación a los ex trabajadores, a los compañeros de los medios de comunicación, de los medios incautados, estoy así bien. Entonces, esto ya analiza el CAL y se va directamente a la Comisión Técnica y ya van a tratar en el Pleno. Así es, se tiene que debatir en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero, mi estimado Pancho, hay una reflexión. ¿No le parece que esto era de voluntad política del régimen anterior? Claro. El presidente Moreno. Claro. Pero, ¿cómo tratan con tanta indecencia, con tanta inmoralidad, a los humildes trabajadores de los obreros de la comunicación? Porque esto se resolvía con voluntad política y aquí lo que tratan es de dilatar. Lo hubiera podido agilitar mucho más rápido, ¿no? El ejecutivo anterior. Pagar, pues solamente hay que pagar. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables, mi estimado Pancho. No tienen que hacer, o sea, yo no entiendo por qué una ley para pagarles lo que les corresponde por derecho. Tanta burocracia, por derecho, claro, por trabajo. Y hay casos dramáticos, hay casos dramáticos. Hago unas declaraciones a los medios de comunicación luego de la sesión del CAL, en la cual manifesté esta misma postura, que eso es falta de voluntad política. Porque, por último, el nuevo presidente, el señor Guillermo Lazo, también tiene en sus manos la voluntad política de resolver este problema. Y ustedes lo saben y lo sabemos nosotros. Pero aquí no entiendo por qué dilatar la problemática que están viviendo muchos hermanos trabajadores y sobre todo sus familias, que son los que más sufren. Entonces, esperemos por el bien de ellos que esto sea tratado pronto dentro de la Asamblea Nacional y con el resultado favorable. Pero vuelvo a insistir, queda nuevamente en la responsabilidad política de un gobierno nacional, porque quien paga es el ejecutivo, no el legislativo. Muy bien, vamos con los temas que usted tenía en su agenda en el anterior periodo y que me imagino lo va a mantener. Las investigaciones, temas polémicos, temas, por supuesto, que se quedaron ahí estancados o han tenido poca publicidad y poca comunicación. InaPapers, ¿cómo está el tema del famoso caso InaPapers que usted estaba liderando? Bueno, por el momento, durmiendo el sueño de los justos, ¿no? La Fiscalía General del Estado no hace absolutamente nada. Ya han pasado más de dos años, dos meses. No desde la denuncia, desde que se inició la indagación previa. Imagínese, dos años, dos meses y no tenemos ninguna resolución. Entre junio y diciembre del año anterior, llegaron las asistencias penales internacionales de Panamá, de Suiza y de China. La fiscal aún no encuentra elementos en esta investigación, pero sabemos que por la persecución política y el odio a los adversarios políticos y a quienes hemos hecho una oposición democrática, hicimos una oposición democrática al régimen de Moreno, la persecución. A 388 días ya había una sentencia en el caso Bochornos. Aquí en el caso de InaPapers aún no tenemos ninguna respuesta. El año pasado también solicité, interpuse una querella al Consejo Nacional de la Judicatura para que revise el accionar de la Fiscal General del Estado, porque para mi criterio y el de mi equipo jurídico, ha incumplido en los principios de celeridad y de oportunidad y tendrá que dar respuestas de por qué no ha actuado como en igualdad de condiciones como en otros casos. Y no solamente el caso de los InaPapers, mi estimado Fernando. Tenemos el caso de la consulta Mañosa, la consulta popular del año 2018 que denuncié en octubre del año 2019, donde se desviaron más de 4 millones de dólares de fondos del erario nacional para las empresas públicas destinados a financiar la campaña del año 2018 de Moreno, de la opción sí de Moreno. Entonces yo creo que la Fiscalía General del Estado tiene mucha tarea pendiente, tiene mucho que responder al pueblo ecuatoriano y esperemos que no sigan con esa agenda de persecución y vendetta política. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Evidentemente, dentro de este tema, también es importante mencionar que seguiremos con nuestro trabajo de fiscalización, de fiscalizar el régimen anterior. Esto no es venganza, esto no es revancha, esto es darle respuestas claras y transparentes al pueblo ecuatoriano que está habido de las mismas. Todo el mundo quiere saber qué ha pasado con el reparto de los hospitales, con la corrupción en las compras de insumos médicos, en la compra de fundas de cadáveres, en la compra de quid alimenticio. ¿Y por qué esos funcionarios siguen tan campantes y caminantes como Johnny Walker? Por ahí siguen caminando y nadie les dice absolutamente nada. Tenemos pendientes juicios, cinco juicios políticos. Lo más importante, contra el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Tenemos contra el que fungía como contralor, Pablo Selly, actualmente detenido por un presunto caso de corrupción también. Tenemos contra el ministro de Hidrocarburo por tráfico de influencia y así otros cuantos más que tienen que ser analizados, que tienen que ser, les menciono los más relevantes, que tienen que ser analizados por el pleno de esta Asamblea Nacional. Además de eso, súmele los casi 400 proyectos de ley que quedan rezagados del periodo anterior, pero que tienen que ser tratados de una manera técnica. El día de ayer conversamos someramente con los miembros del Consejo de Administración Legislativa y, por ejemplo, encontramos algo interesante. Reformas al COIP. Hay 30 proyectos de ley presentados al COIP que deben agruparse en uno solo. Entonces ahí ya va bajando el número. O sea, no es la cifra tan abultada que se maneja en este momento. Se tiene que hacer un análisis a través de la unidad técnica legislativa para poder agrupar estos proyectos de ley y evidentemente trabajarlos dentro del pleno de la Asamblea Nacional. Y está bien eso. Ocho, dieciséis, ocho de la mañana, dieciséis minutos. Ronnie, una pregunta. Claro, ahora ese es el trabajo del Consejo de Administración Legislativa y qué bueno que ayer ya se han reunido. Vamos ahora al trabajo de UNES a donde usted representa. Hay bastantes proyectos. Está la ley de comunicación, ya fue derogada, pero hay reformas que ha mandado el presidente ya a la Asamblea Nacional, la ley tributaria que dice que va a enviar también, la nueva ley del trabajo. ¿Cómo ustedes se van a manejar? ¿Cómo va a haber esta socialización entre ejecutivo y legislativo? ¿Cómo se van a manejar ustedes en esto? Porque el presidente Lazo ha dicho que es el Ecuador del encuentro. del encuentro, entonces, aquí el asunto es claro, ¿no? ¿Van a dar paz ustedes a este tipo de cosas o no? ¿O van a socializar a la interna? Porque tú eres una persona joven y ahora en la Asamblea Nacional hay personas jóvenes, hay asambleistas jóvenes con otra mentalidad, con otro espíritu, con otro aire, que eso es lo bonito a la final. Ronnie, ¿cómo se van a manejar ustedes ahí? Ocho, diecisiete. A ver, mi estimado Pancho, varios elementos. El primero, y creo que lo había dejado suelto en la inquietud que usted me había planteado, era de cómo va a ser nuestra postura dentro de la Asamblea si íbamos a hacer una oposición crítica al gobierno de Lazo. Y no le contesté, se me fue, le pido disculpas. Ya vio, no se preocupe. Nosotros vamos a hacer una oposición democrática, una oposición respetuosa, una oposición de argumentos. Una oposición con altura. Así es. Una oposición que busca defender los derechos de todas y de todos, pero especialmente representando al 48% de ecuatorianos que confiaron en nosotros y nos dieron su voto en la jura. Punto y aparte. El trabajo legislativo dentro de la Asamblea Nacional, como usted mencionó, ya han presentado una ley de comunicación por parte del Ejecutivo, mal planteada, mal hecha, argumentos planteados muy amplios. No solamente se trata de una materia, sino de dos materias, porque también reforma el COIP. Así que eso de ahí, por sensatez, por coherencia, eso debería ser devuelto al Ejecutivo. Eso no debería darse paso desde el Consejo de la Administración Legislativa, o al menos esa es la postura que yo voy a tener. Porque si quieren hacer las cosas, háganlas bien. Manejen bien las formas. ¿Queremos darle respuesta al pueblo ecuatoriano? Por supuesto que sí. De la manera más rápida y eficiente posible, también. Estoy de acuerdo. Pero guardemos las formas, respetemos la ley. En lo que tiene que ver con el trabajo, salud y educación, saben que van a contar con los votos de la bancada de la Unión por la esperanza cuando sea en beneficio de las grandes mayorías, que sea en beneficio del pueblo ecuatoriano. Aquí vamos sin radicalizaciones políticas. Dentro de la Asamblea Nacional somos 137 legisladores de cada ideología, de cada bandera política, pero legisladores de los ecuatorianos, de los ecuatorianos. A ellos tenemos que darles respuestas y ellos sabrán valorar nuestro trabajo. Como yo siempre dije al finalizar mi periodo, la mayor satisfacción y el mayor reconocimiento que yo puedo tener es ver directamente a los ojos a los ciudadanos y saber que no les he fallado.